¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer saludarlos. Y bueno, la verdad es que el día de hoy tenemos una práctica muy interesante. El día de hoy vamos a abordar la programación neurolingüística desde un punto de vista práctico. ¿Bien? No sé si alguno de ustedes aquí tenga ya algún contacto, algún conocimiento previo, ha tomado algún curso, ha leído algún libro acerca de programación neurolingüística. Nadie, no es posible. Una persona, una persona que, perdón, como que no hemos escuchado, ¿no? Últimamente la programación neurolingüística se ha convertido en un tema, voy a decir, el término de moda, ¿verdad? Ahora escuchamos PNL por allá y tenemos personas, cursos, de repente nos llega una invitación por Facebook para que podamos asistir a un curso, una charla, una conferencia. Pero la programación neurolingüística se desarrolló desde hace muchísimos años, 1974, para ser exactos, en Santa Cruz, California, Estados Unidos, cuando dos grandes investigadores contemporáneos, John Greenberg y Richard Bandler, desarrollaron este modelo comunicacional. La programación neurolingüística que en sus inicios, pues comenzó como una forma para poder ayudarnos a comunicarnos de una mucho mejor manera con nuestros semejantes. Y desde aquel entonces, Greenberg y Bandler, que aquí los tenemos acá, aquí están Greenberg y Bandler, definieron a la programación neurolingüística como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. A ver, repítelo, ¿no? El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. En cristiano, ¿qué cosa es eso? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere. Yo cuando veo una definición así tan complicada, yo lo que hago es agarrarla por partes, palabra por palabra, para poder entenderla un poquito más. Estudiar, ¿qué significa detenernos? Explorar un poquito. Analizar cómo es que estructuramos, damos forma. Damos forma a nuestras estructuras de pensamiento. Esa estructura de pensamiento basada en nuestra experiencia personal. La experiencia de la educación que tuvimos cuando éramos pequeños, de la educación que tuvimos en el seno materno, de todas aquellas informaciones que nos daban nuestros padres acerca de cómo veían el mundo. Todo ese bagaje de información, de alguna forma, ha creado canales de información en nuestra mente, estructuras de creencias. La PNL lo que hace es estudiar cómo es que tú estructuras tu propia realidad. La realidad, por eso es subjetiva, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros interpretamos el mundo de manera muy diferente. Nosotros tenemos una experiencia subjetiva de la vida. No vemos el mundo como es, como diría Carl Jung. Vemos el mundo como nosotros somos. O sea, realmente no caminamos sobre el mundo real. Caminamos solamente sobre un mapa de la realidad. Y ese mapa lo hemos construido, lo hemos filtrado a través de toda nuestra estructura de creencias. Por eso, aquí tenemos personas que aunque vivan en esta hermosa ciudad, pero viven vidas tan diferentes, creen cosas bien diferentes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es la vida? Pues algunos me dirán cosas como, no, la vida es sacrificio, la vida es un valle de lágrimas, la vida es una maravillosa aventura, la vida es una gran oportunidad, la vida es maravillosa, la vida es bella, muchas, muchas formas diferentes de ver la vida. ¿Por qué? Pues porque depende de cómo nos haya ido en la vida misma. Depende mucho también de lo que hayamos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, o a las personas que de alguna manera han convivido con nosotros. Todas las personas, todo el entorno que nosotros tenemos, de alguna forma ha incidido en estos programas que nosotros hemos desarrollado. El gran neurofisiólogo Daniel Siegel, en su maravilloso libro, Viaje a través de la mente, dice que definitivamente cuando analizamos nuestros procesos de pensamiento, la mente no es otra cosa más que un flujo constante de energía e información que fluye desde adentro y también desde afuera. ¿Qué significa? Que nuestros programas de pensamiento los estructuramos basados en lo que nosotros pensamos, pero también en la información que recibimos del medio ambiente. Somos como antenas de información que estamos constantemente recibiendo datos, los procesamos y muchos de esos datos forman parte de la realidad que nosotros hemos creado. Y cada uno, cada uno la estructura de forma muy diferente. Esa estructura, cuando yo conozco la forma como estructuro la realidad, puedo hacer cambios en esa realidad. Y al hacer cambios en esa realidad, obviamente voy a empezar a hacer cambios en mis objetivos de vida, en la manera como yo tengo resultados, la manera como yo vivo mi propia vida. Es decir, tu vida se empieza a transformar. Y yo creo, bueno, no sé si hay alguien aquí de pura casualidad que quisiera cambiar algo en su vida. Digo, de casualidad, ¿no? Porque igual y tú estás bien, estás contento. No, yo Manuel estoy tranquilo. Puede ser que sí. Pero si de casualidad existe algo que quisieras cambiar, que tenga que ver quizá con tus relaciones personales, con tus relaciones amorosas, a lo mejor tiene que ver con tu economía, con la manera como ganas plata o no la ganas, la forma como tú te relacionas, como estás creciendo en aspectos profesionales. Todo eso, amigo mío, tiene que ver con la forma como nosotros vemos el mundo. Los resultados que tenemos de la vida dependen directamente de todo lo que estemos creando en el reino de nuestra mente. Lo he dicho en muchos foros y no solamente yo, muchísimas personas. Cuando cambias algo acá, cambias completamente lo que está sucediendo allá. ¿Cómo estructuramos esto? Bueno, Grinder y Bandler le llamaron programación neurolingüística. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Richard Bandler es programador de computadoras y John Grinder, pues, es lingüista. Entonces, es lingüista. Entonces, pues, ellos como que juntaron sus expertices y dijeron que se llame programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que ver con la programación, es decir, con nuestras estructuras de pensamiento, lo que nosotros creamos en nuestra propia mente. Y funciona como un ordenador, funciona como un programa. Ese programa que nosotros hemos creado para hacer prácticamente cualquier cosa en la vida. Tenemos un programa para poder estudiar, tenemos un programa para comprar, tenemos un programa para relacionarnos con las personas, tenemos un programa para vender, si es que somos vendedores, tenemos un programa para levantarnos por la mañana. Prácticamente todo lo que hacemos obedece a un programa, consciente o inconsciente. Por eso es programación. ¿Por qué neuro? Pues, porque ocurre precisamente dentro de las estructuras de tu propio cerebro. Cada vez que nosotros generamos un pensamiento, literalmente estamos modificando la estructura de nuestro cerebro. Eso es lógico de entender, porque un pensamiento no es otra cosa más que la sinapsis, el evento sináptico que ocurre entre varias neuronas, formando lo que se conoce como un mapa mental. Cada vez que yo genero un pensamiento, altero literalmente las estructuras de mi cerebro. Entonces, ese programa, pues, tiene como que un cableado preinstalado, predefinido, ¿verdad? Y entonces yo recurro a ese cableado cuando yo quiero hacer algo. Y eso se llama hábitos. Lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos en automático. No es que todo el mundo, todo el tiempo estemos creando diferentes tipos de mapas mentales. No. Creamos algunos, los guardamos y recurrimos a esos mapas cuando nos enfrentamos a situaciones semejantes. Eso es bueno en algunos casos, pero puede no ser bueno en algunos otros, porque entonces quizá veamos la vida de la misma forma y eso nos impida ver nuevas realidades o aspirar a nuevas cosas. Y esos paradigmas que nosotros tenemos de la realidad, quizá nos ofrezcan una visión distorsionada del mundo. Porque tal vez digamos cosas como, por ejemplo, todos los jefes son iguales. Todas las mujeres cortadas con la misma tijera. Todos los hombres son iguales. Y no es cierto, ¿verdad? No todos los hombres somos iguales. Hay unos que son peores. Pero la forma limitada, como vemos, la realidad, pues no nos permite ver o vislumbrar otra posibilidad. Y eso es lo que nosotros llamamos un paradigma, que no es otra cosa más que una estructura rígida de pensamiento. Y es algo que hacemos de manera automática. Es más, tu cerebro es experto en hacer eso. Eso es un programa y ocurre directamente en tu cerebro. ¿Y por qué lingüística? Pues porque lo hacemos a través del lenguaje. Lo hacemos a través de la forma como nos comunicamos con nosotros mismos. Fíjate bien, creo que hay dos tipos importantes de comunicación. Bueno, no solamente lo digo yo. Lo decía Grinder y Bandler y muchas otras personas. Dos tipos de comunicaciones. La comunicación intrapersonal, o sea, la comunicación que yo mantengo conmigo mismo. ¿Qué me digo todo el tiempo? ¿Cuáles son las conversaciones que mantengo conmigo mismo, conmigo misma? ¿Qué cosas me digo? ¿De qué cosas me hablo? ¿Qué me digo cuando yo me caigo? ¿Qué me digo cuando yo me siento deprimido? ¿Qué me digo cuando no me salen las cosas? ¿Qué me digo cuando sí me salen? ¿Qué me digo cuando estoy a punto de vender algo? ¿Qué me digo cuando estoy a punto de hacer una llamada a un cliente? ¿Qué me digo? Todo ese tipo de comunicación que yo me digo definitivamente que genera impacto en mis resultados. Así que la comunicación intrapersonal es radicalmente importante. Pero hay una segunda comunicación también súper importante y es la comunicación interpersonal. Es decir, la comunicación que yo tengo con las otras personas, con la gente que forma parte de mi entorno. Y en la medida que yo pueda mejorar la comunicación que tenga con los demás, pues mejorará el impacto que tengo con mi entorno. Mejorará las relaciones que tengo con mis semejantes. De alguna forma me ayudará a generar conexiones, a lograr resultados, a generar participación. Eso fortalecerá mi liderazgo y hará que me vaya mucho mejor en la vida. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿algún interesado en mejorar su comunicación intrapersonal e interpersonal? Sí, sí. Como mucha gente levantó la mano cuando Grinder y Iván les hicieron esa pregunta, dijeron, esto tal vez no solamente sea para psicólogos y terapeutas, a lo mejor les sirve a todo el mundo. A lo mejor puede formar parte de una tecnología que está al alcance de todos para poder aspirar a la excelencia personal. ¿Qué te parece? Por eso la programación neurolingüística se le conoce como la ciencia del éxito, la ciencia de la excelencia personal. Y bueno, yo soy muy reservado con aquello de ciencia porque como se trata de seres humanos, pues no somos máquinas, ¿verdad? Y cada cabeza es un mundo y todos somos tan diferentes que no podría decir que es una ciencia, pero sí podría decir que le funciona prácticamente a la mayoría de las personas o por lo menos a todas las que conozco. Y lo que voy a compartir contigo es mi experiencia de más de 20 años trabajando con programación neurolingüística en muchas organizaciones. Es lo que más hago. Yo hablo mucho de liderazgo, hablo mucho de desarrollo organizacional, hablo mucho de equipos de trabajo en grandes empresas a escala mundial. Trabajo con las minas más importantes en Sudamérica. Y siempre es lo mismo, es cómo podemos lograr que la gente desarrolle todo su potencial. Cómo podemos aspirar a que las personas realmente brillen donde quiera que se pongan. Y eso solamente lo logramos cuando logramos conectarte realmente con la mejor versión de ti mismo. Por eso la programación neurolingüística nos ayuda a todo eso. Entonces, cómo estructuramos nuestra experiencia, cómo nos representamos las cosas, cómo te comunicas contigo mismo, contigo misma. Vamos a hacer el primer ejercicio de programación neurolingüística para explorar nuestra experiencia, para saber cómo es que nos comunicamos con nosotros, cómo es que nuestra mente genera esa información y cómo podemos valernos de ella para dar resultados. ¿Bien? Entonces, para este primer ejercicio les quiero pedir que... ¿Dejen de escribir? No. O sea, que se sienten cómodamente en su silla, que sus pies estén bien plantados en el piso, la espalda completamente recta. Vamos a quitarnos todo aquello que nos estorbe, lo vamos a dejar a un lado. ¿Bien? Que nada ocupe tus manos. Por favor, deshazte de todo aquello que te quite libertad. Tu espalda recta, bien posicionada en el respaldo de tu silla para que tu tubo pránico pueda oxigenar perfectamente bien. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas y a la tercera cerramos nuestros ojos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a inhalar profundamente. Uno. Exhalo. Inhalo dos. Exhalo. Inhalo tres. Cierro mis ojos. Descanso. Descanso. Descanso más profundamente. Inhalo y exhalo. Cada vez que inhalo y exhalo, siento una hermosa relajación que invade mi ser. Comienza por mis pies, sube por mis piernas, invade mi espalda, mis hombros. Baja por mis brazos, mi pecho, se relaja mis hombros, mis manos y descanso más profundamente. Cualquier circunstancia física, mental o emocional, que no sea congruente con este momento presente, ahora mismo se va, se va, se va, se va y se pierde en este hermoso océano de paz y tranquilidad. En el que ahora me encuentro, descanso, 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 descanso. Me concentro en mi respiración, la cual es lenta y pausada. Me concentro en el sonido del cuenco que equilibra mi energía. Escuchamos mi voz, la cual irá contigo y te acompañará durante esta experiencia. Descanso. Lentamente, me gustaría que en tu pantalla mental trajeras un recuerdo, un recuerdo de un episodio difícil en tu vida. Un recuerdo en el cual quizá hayas tenido algún conflicto, alguna discusión, quizá tenga que ver con algo personal o laboral, quizá con alguna relación de pareja. Me gustaría que te ubicaras en tiempo y espacio en ese lugar, en ese momento, con esas personas. Me gustaría que vieras lo que viste en ese momento, que escucharas lo que escuchaste en ese momento y, sobre todo, es muy importante que sintieras lo que en ese momento sentiste. Ubícate como si estuviera sucediendo aquí y ahora. Voy a contar al número tres. Cuando yo cuente el número tres, tú abandonarás esa escena y te ubicarás en la tercera fila como si estuvieras viéndolo en un cine. Literalmente, vas a volar y te vas a posicionar en la tercera fila con la pantalla delante. Uno, inhala y exhala. Toma conciencia de todos los elementos, las personas, los colores, las formas. Toma conciencia de todos los sonidos, el volumen, si es que hay música, palabras, sonidos. Y, sobre todo, es muy importante, toma conciencia de las sensaciones en tu cuerpo. Dos, te preparas para abandonar la escena y dirigirte a la tercera fila del cine. Tres. Estás viendo la escena. Pero como si fueras un espectador. Completamente disociado del momento, pero con la experiencia frente a ti, me gustaría que te hicieras algunas preguntas. ¿La experiencia es una fotografía o es una película? ¿Es a colores o es en blanco y negro? ¿Te encuentras tú dentro de la escena? ¿Hay algún color que predomine? ¿Puedes identificar los rostros de las personas que están en la escena? ¿Te llama la atención algún elemento visual, como por ejemplo, quizá la ropa, el lugar, algún tipo de iluminación? ¿La pantalla se encuentra cerca, alejada? ¿Es en tres dimensiones? ¿Es nítida, borrosa? Presta atención a todas las distinciones de esa experiencia. ¿Identificas algún sonido? ¿El sonido es alto, es bajo, es grave, es agudo? ¿Es un sonido familiar? ¿Quizá alguna voz? ¿Es tu voz? ¿Es una voz masculina, femenina? ¿A lo mejor es la voz de alguien que reconoces? Quizá de tu padre, de tu madre, o de algún profesor. ¿Qué sensaciones llegan a tu cuerpo? ¿Cómo se siente estar ahí? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Esa sensación la sientes dentro o fuera de tu cuerpo? ¿Es como un hormigueo o una presión? ¿Se encuentra localizada en algún lugar específico o está generalizada en todo tu cuerpo? ¿Es molesta, incómoda, quema? Trata de identificarla. Es más, ¿tiene algún color? Presta atención a todos los elementos de la experiencia. Voy a contar al número 5. Cuando yo cuente el número 5, tú lentamente vas a ir oscureciendo esa imagen. Lentamente. Para que cuando yo cuente al número 5, esa imagen haya desaparecido por completo. Uno. Inhala y exhala. Más profundamente. Dos. Lentamente la imagen se va oscureciendo. Poco a poco. Muy lentamente. Esos colores brillantes, nítidos, ahora parece que se empiezan a perder. Se empiezan a poner borrosos. Poco a poco. Tres. Poco a poco la imagen se va alejando. Y junto con la imagen, todas las emociones, sensaciones, todo lo que estás sintiendo en tu cuerpo también te está abandonando. Como si formara parte de lo mismo. También, junto con la imagen y las sensaciones, los sonidos asociados empiezan a perderse. Cuatro. La imagen se ha oscurecido casi por completo. Casi no escuchas los sonidos. Casi no sientes nada de lo que originalmente sentías. Cuando yo cuente el número 5, la imagen estará completamente oscura. Y tú estarás en un estado emocional neutral, contemplándote, tranquilo, tranquila, muy tranquilo, muy tranquila y en paz contigo mismo. Cinco. Cuando la imagen se fue, se fue, se fue, solamente eres consciente de tu respiración, solamente eres consciente del lugar donde te encuentras. La silla donde estás sentado, sentada, la ropa que vistes, lentamente empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo físico. Tus manos, tus pies, poco a poco, muy lentamente empiezas a mover los dedos de tus manos, los hombros, el cuello. Te preparas para abrir tus ojos, lo cual harás muy lentamente, sintiéndote muy tranquilo, muy tranquila y en perfecto estado de salud. Cuando yo te lo pida, vas a abrir tus ojos, sintiéndote muy tranquilo, muy tranquila y en perfecto estado de salud. Abre tus ojos. ¿Todos acá? ¿Sí? ¿Pudieron explorar su experiencia? ¿Sí? Ok. Te voy a dar solamente tres minutitos para que así en grupos de tres personas, te juntes así con tus sillas y compartas con tus compañeros cómo fue tu experiencia. Tu experiencia fue imágenes brillantes, fue una fotografía, fue una película, fue en blanco y negro, fue a colores, estabas tú adentro, estabas tú afuera, cómo estabas vestido, qué sonidos escuchabas, cómo te sentías, dónde los sentías. Todo eso, compártelo por favor. A ver si se parece o es un poco diferente a tus compañeros, ¿vale? Cinco minutitos. Adelante por favor. De la misma manera, piensa cómo fue tu experiencia. La imagen llegó a colores, blanco y negro, fue nítida, fue borrosa, tú estabas dentro, estabas afuera, cómo te sentías. ¿Identificabas algún sonido? ¿Era la voz de alguien, de algún familiar? ¿Era reconocida? Quizá era masculina, femenina, estridente, suave, chillona. ¿Cómo era esa voz? ¿Y tú cómo te sentías? ¿Tenías alguna sensación particular en tu cuerpo? ¿Era perfectamente localizable? ¿Cómo se sentía? ¿Era tal vez un hormigueo? ¿O tal vez era una presión? ¿O tal vez algún dolor? Identifica tu experiencia para que conozcas cómo es que tu mente estructura esa realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, amigos? ¿Cómo les fue? ¿Fue lo mismo? ¿Fue diferente? ¿Sus compañeros pudieron ver otra cosa? ¿Cómo fue? Ajá, ¿para algunos fue brillante? Ajá. Se oscureció. La boca. Y junto con la imagen también se desaparecieron las sensaciones, me imagino. Sí, ya nada. Claro, exactamente, ¿verdad? Cuando empezamos a manejar los elementos de la experiencia, cambiamos la forma como nos impacta la experiencia. Fíjate qué interesante es esto. Es lo que antes decíamos, tenemos una receta para producirnos recuerdos que nos duelen, recuerdos que nos lastiman. O tenemos una receta específica para crearnos situaciones que nos angustian y nos llenan de miedo. Y entonces yo tengo la receta perfecta para sentir miedo antes de hacer esa llamada importante con el cliente. Y esa receta siempre aparece, y como siempre aparece, ¿qué crees? Nunca hago esa llamada, ¿verdad? Mi cerebro dispara el programa en automático. Este, mire, en nuestro grupo, los tres hemos experimentado de diferente manera, ¿no? Ajá. Pero una persona en particular nos dice que no sintió nada, no vio nada, no recordó la experiencia. Ajá. Este, por lo pronto. Qué aburrido. Sí, claro. ¿Puede ser porque pone resistencia? Claro, puede ser su misma resistencia a explorar su propia experiencia. Pero eso te ayuda a entender que finalmente todas las personas somos bien diferentes, ¿no? Entonces, con él podríamos, o con ella, esa persona, podríamos hacer otro tipo de estrategias. Esta, vamos, es una exploración general, ¿no? Pero finalmente cada quien estructura de forma distinta. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo era la imagen? Quizá me digas cosas como, no, yo no vi nada. O sea, yo no vi ninguna imagen. Yo como que todo lo sentí. Ajá. Entonces, puedo decir que tu estrategia es primeramente emocional, kinestésica. Hay gente que a lo mejor no siente nada, pero todos los colores y las formas como que lo perturban, lo alteran. Ah, entonces quizá su estrategia para crear la realidad sea muy visual. Hay gente que escucha sonidos estridentes en su cabeza y palabras y hasta groserías. ¿Por qué? Pues porque su estrategia es más auditiva. Cada quien creamos la realidad de manera muy diferente. Pero si yo altero esa realidad, cambia completamente tu experiencia. Aprende el video. ¿La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Pod闻 al Señor? ¿De la parte de la Iglesia de los Santos conocido? Gracias por ver el video.